atención señores aprovechen el gran especial que le ofrece materco moltero y revestimiento de construcción desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base más un rolo más una brocha por tan solo 1850 pesos pero además tenemos impermeabilizantes cementicios pintura superior y mucho más estamos ubicados en el kilómetro 35 carretera llamasá entrando por la hielera para más informaciones comunícate con nosotros al 8 29 398 52 73